Hola que es la gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo una review a esta nueva plantilla que usó este FUT Champions que hice 20 victorias, me faltaron 2 partidos por jugar, otra nos quedamos a un partido de lograr el élite porque posiblemente otro partido más hubiera alcanzado tal vez el élite, no lo sabemos, pero hay más posibilidades obviamente pues bueno, en términos generales es que siempre hago el mismo FUT Champions, hago entre 20 y 23 victorias, no está mal esta plantilla me fue bastante bien este FUT Champions, hay que decir que arranqué súper bien, está en el stream del viernes en Twitch para que vayan a verlo, arranqué súper bien, iba 12-1 me parece y al final pues ahí por ahí tuve unas derrotas que tal vez el sábado perdí 4 partidos seguidos que tal vez ahí debía haber dejado de jugar cuando perdí el primero o el segundo pero vamos a hacer un análisis de la plantilla, hice algunos cambios para los que ya han visto las otras plantillas que he traído primero, este hazard que lo tenía transferible lo mandé al banquillo para comprar a Neymar esta plantilla vale en torno a los 7 millones más o menos, diría, quizás un poco menos, yo creo que 6 millones si no mal recuerdo 6 millones porque este Campbell vale 400k más o menos y estos dos valen 100k Modric y Vidal valía creo que 50k, pero pues obviamente estos dos ya no los podemos hacer, o sea son jugadores que estuvieron en SBC este Campbell me salió con O'Baby, empezamos en portería con Areola, muchos me dicen que por qué utilizo Areola que cambia a Ter Stegen y muchas cosas pero créanme que Areola me da muy bien, aparte me ayuda a bajar la media para no tocarme con rivales tampoco de 25 millones que aunque me tocan bastantes, esto ayuda también al tener media baja Areola muy bien, la verdad siempre tapa bastante, yo lo recomiendo siempre porque me parece un portero muy bueno tal vez por su estatura que mi 1.95 tapa bastante luego Semedo, Semedo que es un lateral que cumple va bien porque tiene elevado en defensa, entonces siempre está bien colocado atrás y pues me parece que es un lateral que cumple simplemente, no es nada hiper top, pero cumple luego tenemos a Campbell, que Campbell yo tenía aquí a David Luiz y no me gustaba porque tiene medio medio igual que Campbell, pero sentía que David Luiz se iba adelante muchísimo y le ganaba siempre la espalda y con este David Luiz me parece rapidísimo y muy fuerte, con este Campbell perdón me parece muy rapidísimo y muy fuerte y quita muchos balones por fuerza, aparte de que a pesar de que tenga mal pase porque va a necesitar de pase, o sea 59 de pase largo, 73 de pase corto va muy bien el pase créanme, o sea da muy buenos toques de balón aunque no parezca y se nota más ágil de lo que es, o sea 56 de agilidad es poco pero parece un poco más ágil y un 88 de estatura bastante alto ¿no? Militao es el mejor central del juego gente lo tengo ya, voy a cumplir 300 partidos con él, gente, pruébenlo, créanme, es el mejor central de todo el juego es mejor que Van Dijk, que Van Dijk Totti posiblemente no, no lo he probado pero que el normal es mejor que Van Dijk, mucho mejor se gira rapidísimo, tiene buena agilidad, o sea tiene un buen regate para ser central tiene un pase exquisito, o sea es muy difícil fallar un pase con él es rápido, buena defensa, o sea una defensa brutal, buena agresividad lo cual hace que vaya directo a cortar el balón, me encanta este Militao, el mejor central luego Marcelo, que a mí ya saben que Marcelo me encanta todos los años porque tiene 5 skills y 4 de pie débil, entonces puedes regatear por la banda, salir jugando con él este es un lateral para salir más bien y para desahogar balones cuando los mediocampistas son muy presionados cumple muy bien en ofensiva, sobre todo, me encanta atacando, defendiendo a veces flojea un poco porque no tiene tanta defensa pero con este Sombra, le puse Sombra y me he ido muy bien con Sombra ya que corta bastantes balones también, con Sombra y por su velocidad pero este flashback el normal, dice que va un poco más lento pero igual póngale Sombra y va a ir un poquito mejor, lo utiliza normal igual aquí pueden utilizar a Mendy que aparte de ser más barato puede servirse un poco mejor en aspectos defensivos luego Modric, que Modric es un jugador que a mí me encanta me encanta este Modric, probé Leaf primero y me gustó mucho luego compré este porque me parece bastante bueno me parece que defiende bastante bien como vemos tiene 74 defensa pero con el ancla pues le sube un poco la percepción defensiva que es lo que más flojeaba y también el físico que le sube la agresividad para que defienda un poco mejor defiende bien a pesar de no tener mejores defensivas como mencionó, lo que me encanta este jugador es su salida de balón es súper limpio con el regate o sea, el balón siempre va bien pegado al pie puede hacer unas kills, dribbles, bastante bien buen pase y buen tiro tal vez a veces se queda un poco lento es lo que principal floje a mí en media cancha que a veces se queda un poco lenta es lo que me falta mejorar voy a cambiar mi cancha que tampoco es malo o sea, tener a Modric, Frankie de Jong, Totti y Vidal está bastante top pero a veces se quedan un poco lentos porque este Modric es un poco lento y Vidal también este de medio centro defensivo va brutal porque los medios de centro defensivo no ocupan mucha velocidad entonces este roba todo de medio centro defensivo pero porque defiende brutal gente hay que aclarar y tiene buena salida de balón buen pase y si estás arriba puedes tirar con él que tira bastante bien pero lo que no me gusta es que tiene elevado en ataque entonces a veces se descoloca un poquito hacia adelante demasiado me gusta más que tenga nada más elevado en defensa para un medio centro defensivo pero está bien, cumple y estos dos los tengo en lo que consigo para Gullit Baby que lo voy a cambiar primero por este Modric y aquí voy a poner a Sim Prime que lo voy a sacar con los tokens y pues ahí ya quedaría el equipo definitivo que me faltaría cambiar aquí a eso nada más aquí Gullit Baby de Sim Prime cambio, lo voy a cambiar por Varan Headliner seguramente y Semedo Headliner y con eso ya tendría el equipo definitivo que hombre, son unas 2 millones de monedas por ahí tal vez Messi pero Messi no estoy muy seguro de eso luego adelante las 3 bestias el peorcito de todos es Dembele pero no es que sea malo es que sea más flojo y vamos a hablar primero de estos y al final de De Jong Toti Dembele brutal 5 de skills 5 de Pimalo eso me encanta de los jugadores que tengan 5-5 porque puedes tirar con cualquier pierna no saben la gente a qué lado va a salir y luego puedes hacer skills que ayuda para quitar a tus rivales sobre todo este año en elástico que es muy importante luego pues buen ritmo buen tiro tiene un tiro no es el mejor del juego ya en cancha a pesar de que tenga buena start de tiro a veces el tiro flujo un poquito buen pase y buen regante lo principal de esta carta es que siento que se cansa muy rápido porque tiene 75 de energía y a veces siento que le falta fuerza porque lo tumba muy rápido no es como a pesar de que tiene mucha agilidad no es como Neymar o algo así que se mantiene muy balanceado este a veces lo tumba bastante rápido también tal vez por su estatura que es bajito pero me gusta bastante lo utilizo de delantero por derecha y puedo tirar de cualquier lado con él puedo salir jugando también cuando lo utilizo en banda da unas galopadas brutales porque a veces lo utilizo en banda también y me gusta bastante me gusta un poquito más que Messi porque Messi solo tiene una pierna ya sabe la gente a donde va a salir a no ser que sea un Messi carta especial o muy top que aunque tires con la zurda siempre vas a tirar unos cascazos este de Embele te sirve un poco más porque no sabe la gente a que lado va a salir luego Mbappe que es una bestia yo lo recomiendo muchísimo siempre más que el Benji Derry Potem que está ahorita porque tiene 5 skills y 4 de pie débil y gente es un toro créanme hay cuadras en las que nada más con el joystick derecho adelanta el balón y corre brutalmente y se quita todos pura velocidad aparte tiene skills regate buen tiro porque mucha gente se queja de la definición de él pero me parece súper top el 89 de definición me parece muy buena esta carta la recomiendo brutal aparte es fuerte no es muy fácil que te quiten el balón me encanta este Mbappe y Neymar que Neymar es una fiesta gente es el mejor jugador de este año créanme cartón normal es mejor que Messi es mejor que Ronaldo pruébenlo va brutal es rapidísimo tiene un tiro bestial de los mejores tiros que he probado este año de calidad de potencia cualquier tipo de tiro va bien con este buen pase obviamente regate brutal aunque le metan el cuerpo no tumban a pesar de tener menos fuerza que Dembele va brutal esta carta gente y por último iríamos a De Jong Totti que este es un Totti obviamente vale 1.600.000 desde mi punto de vista yo no lo voy a cambiar porque ya le cogí un poco el estilo del juego este para ser un Totti me parece que no rinde tanto como un Totti para mi no vale 1.600.000 hay jugadores que por esas monedas son mejores como Firmino Screen por ahí o este este me sirve también para la química pero no rinde tan brutal como esperaba defensivamente siento que le falta un poquito y para atacar me da súper bien porque tiene un tiro bestial no lo siento tan rápido para mi la falta falta un poquito de ritmo y un poquito de defensa pero en temas generales para atacar yo uso para atacar más sobre todo va muy bien su tiro me encanta su tiro que es lo que más flojeaba la carta Eve y tiene una salida de balón muy limpia o sea muy buen regate puede hacer skit con él y eso obviamente es un Totti rinde brutal pero me parece que no vale tanto la pena para las monedas pueden también coger a 100 baby que seguramente rinda parecido a este Totti me parece que flojea un poco en algunas stats gente pero no es que flojea porque obviamente tiene todo brutal en stats pero en el campo a veces ahí está pero bueno gente ya estando aquí les voy a dejar los últimos partidos de FUT Champions al final bueno no los goles nada más que noté porque pues esta es una rebena plantilla y pues como me fue FUT Champions gente y espero dejen su like comenten y suscríbete para si venga más videos gente no olviden en twitter que está en la descripción y en twitter donde pueden ir a ver mis FUT Champions y como me fue y hasta el próximo video y suscríbete y suscríbete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!